Las pérdidas se han impuesto este martes en toda Europa y el IBEX no iba a ser menos. Después de las fuertes subidas de la pasada jornada, el selectivo español ha cedido un 2,5% a pesar de que ha arrancado la jornada avanzando más de un 1%. Han destacado las fuertes caídas en algunos bancos, como Sabadell, que después de dejarse un 12% está en mínimos históricos, o Bankia, que ha retrocedido algo más de un 11%. Parece que ha tenido más peso el levantamiento del veto a los cortos que se ha producido este martes que el efecto de una posible vacuna. Recordemos que esto fue lo que ayer impulsó a los mercados mundiales. Algo más optimista está siendo la jornada en Estados Unidos. Al cierre del mercado europeo, Wall Street está cotizando con leves subidas. Allí los inversores están muy pendientes de Jerome Powell, el presidente de la Fed, que va a comparecer esta tarde en el Senado estadounidense.